Muy buenas tardes. Es en este día muy, muy, muy lindo cuando tenemos el regalo del sol para visitarnos, para brillar su luz en nuestras vidas. En este día queremos anunciar todo lo que va a ocurrir en nuestra parroquia de San Roberto para las clases de doctrina, las clases de formación este año. Empezando este domingo vamos a tener oportunidades para inscripción, para doctrina, para Welcome Home y para el coro de los jóvenes después de todas las misas empezando este junio hasta el primer de agosto. Hemos escuchado de muchos padres que dicen que ahí es muy, muy temprano para tener doctrina a las cuatro y media y hemos escuchado esto y vamos a empezar doctrina a las cinco y media para los grados tres entre tres y nueve, todos los grados que no están recibiendo los sacramentos. Entonces para doctrina vamos a empezar a las cinco y media con formación de música. Tendremos misa a las seis y clase entre siete y ocho en la noche. Este es para todos los grados, los años de doctrina entre tres y nueve. También para los jóvenes que están preparando para recibir los sacramentos de confirmación y también de primer comunión, ellos van a tener la oportunidad para reunir como familias los domingos, asistir a la misa juntos y entonces asistir a la formación, hijos juntos, padres juntos. Hemos escuchado que no tenemos muchas cosas para los padres de familia y eso será una gran oportunidad para nuestros padres aprender de su fe. Las clases de confirmación van a reunir los domingos a las nueve en la mañana y van a asistir a la misa juntos y después ir para sus clases de formación después de la misa a padres y hijos también. Para los grados de primer comunión, ellos van a reunir a las once y cuarenta y cinco para sus clases de formación, padres y hijos y entonces a la una asistir a la misa juntos. La misa serán bilingüales para todos de nuestras familias que ambos los padres y los niños pueden vivir su fe y entender nuestra fe en su propia lengua. Es para servir todo de las personas. El coro de los jóvenes van a empezar los miércoles antes de las clases antes de las clases de doctrina a las cuarenta y cinco hasta las cinco y media. Por favor, la inscripción para doctrina cuando están escribiendo y haciendo todas sus inscripciones para doctrina, puedes inscribir su joven también con las inscripciones. Las clases pasarán siempre después de las misas los domingos. También, Welcome Home para continuar a reunir en español a las once. Cerrar las clases, las formaciones y a la una van a asistir a la misa juntos. Si necesitas recibir el sacramento de matrimonio, si necesitas recibir confirmación, primer comunión, confesión, por favor, tendremos inscripciones después de las misas todos los domingos en junio y julio. De parte de todos los trabajadores de San Roberto, queremos decir a todas nuestras familias que pasen un buen fin de semana y nos vemos a este fin de semana. Que Dios te bendiga.